Conservación y desarrollo son las palabras que mejor describen el espíritu y la razón de ser de nuestras áreas naturales protegidas. Es por ello que desde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, venimos apostando por un círculo virtuoso en el conservar la biodiversidad que brinda un sinfín de servicios y recursos naturales en beneficio de miles de peruanos que han vuelto a la biodiversidad en su principal fuente de inspiración y oportunidades. Para ello, hemos encontrado en las comunidades nativas, campesinas y pobladores locales los mejores socios para esta labor. Junto a ellos, conservamos las áreas naturales protegidas, aprovechando sus recursos naturales de manera sostenible, contribuyendo además al desarrollo regional y a la mejora de calidad de vida de miles de familias que viven dentro o alrededor de ellas. De un aprovechamiento para subsistencia hasta ser pequeños empresarios, los productores de las áreas naturales protegidas han aprendido que los mejores insumos se obtienen de un manejo responsable, ventaja diferencial que actualmente es valorada cada vez más por los consumidores. Para apoyar y resaltar estos emprendimientos, el Cernam ha lanzado la marca Aliados por la Conservación para diferenciar los productos provenientes de las áreas naturales protegidas, colocándolos en mercados especiales que reconocen su valor. Contar con la marca Aliados por la Conservación no solo los pondrá en los ojos de los mercados más especializados, donde este valor es clave para concretar alianzas y garantizar las ventas, sino que demostrará al consumidor actual que el sabor de la naturaleza bien aprovechada es realmente único. Además, cada peruano y extranjero que compre un producto, aliados por la conservación, sabrá que está contribuyendo al desarrollo sostenible de uno de los países más biodiversos del planeta. Pongamos juntos la primera piedra para comenzar a construir un mercado con comercio justo, donde la naturaleza sea el principal activo y su conservación la garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Sé parte de los Aliados por la Conservación. Es momento de unirnos y soñar a lo grande. Gracias por ver el video.